¿Qué tal chicos de secundaria? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su clase semanal de danza. Esta semana vamos a continuar con nuestro calabaciado que comenzamos a trabajar desde la semana pasada. Comencemos. Bueno chicos, ya saben, vamos a empezar desde la parte de arriba hacia la parte de abajo. Entonces rápidamente vamos a hacer círculos con nuestra cabeza. Vamos del otro lado. Muy bien. Entrelazamos manos y jalamos con nuestra nuca hacia abajo. Ahora juntamos manos y ahora jalamos hacia arriba. Muy bien. Brazos al frente, círculos grandes. Ahora vamos hacia atrás. Eso cruza delante y atrás. Muy bien. Ahora vamos con cadera. Vamos a hacer círculos. Vamos hacia el otro lado. Vamos hacia adelante y atrás. Muy bien. Rodillas arriba y abajo. Abrimos a segunda. Rodillas hacia adentro. Y rodillas hacia afuera. Hacia el exterior. Estiramos piernas. Seguimos en segunda posición. Y nos dejamos caer. Descansamos. Aquí un momentito. Y hacemos un balanceo con nuestro cuerpo. Hacia los lados. Eso es. Ahora hacemos un balanceo con nuestro cuerpo. Adelante y atrás. Eso es. Muy bien. Aquí. Listo al frente. Perfecto. Vamos ahora a abrir los brazos como si fueras un avión. Aquí de lado. Recuerda mantener tu espalda derecha. Ni muy arriba. Ni muy abajo. Lo más derechito que se pueda. Y nos mantenemos ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Brazos abajo. Y levantamos. Ya sabes. Vamos a ir con un tobillo derecho. Hacia el otro lado. Cambio de pie. Tobillo izquierdo. Y hacia el otro lado. Perfecto. Sacudimos cuerpo. Eso es. Una vez más. Piernas en segunda posición. Vamos con nuestras manos arriba. Y bajamos hacia nuestra pierna derecha. Y ahí nos quedamos abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Al centro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Estando aquí mismo. Regresamos al centro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos a la derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Subimos. Y sacudimos cuerpo. Perfecto. Juntamos piernas en segunda. Y las doblamos. Para quedar en cuclillas. Aquí no hay problema que estemos con nuestro metotarso. Si nuestros talones se levantan, no pasa nada. Bien. Estamos aquí. Manos a la punta de los pies. Y ya sabes que vamos a estirar y a doblar cada cuatro tiempos. Dos. Tres. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dobla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Estira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dobla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Estira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dobla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Estira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dobla. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Perfecto. Muy bien. Estando aquí, ahora vamos a abrir piernas a segunda. Como forma de ranita, manos al piso. Ahora sí, toda la planta del pie apoyada. E igual estiramos y doblamos cada cuatro tiempos. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Estira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dobla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Estira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dobla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Estira. Dobla. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Estira. Uno. Dos. Ahí te quedas. Tres. Y cuatro. Muy bien. Aquí permanecemos. perfecto, ahora nuestra mano derecha mira el tobillo izquierdo y subimos la otra mano cambio, mano izquierda, tobillo derecho y subes la mano, que está libre poco a poquito te vas incorporando eso es, y sacudimos el cuerpo bien chicos, pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo la semana pasada del baile del estado de Baja California que estábamos repasando ya, como les digo, la semana pasada primero empecemos recordando los pasos que ya teníamos desde antes recuerda que primero son patadas pie derecho, frente de ti cuarta posición, con pie izquierdo hacia tu lado izquierdo precisamente mano A, sombrero, cachucha, lo que tengas cosa imaginaria, pero recuerda que no te tapas la cara sino que abres tu codo para que se te vea la cara y son ocho patadas, recuerda que es un movimiento circular y va acompañado con saltos del pie de apoyo mira, patada, salto, patada, salto, patada, salto, patada, salto recuerda que son ocho cambio de flanco, cambio de mano también abrimos codo, ocho cambio de flanco, cambio de mano también ocho cambio de flanco, cambio de mano también ocho listos? una, dos, tres y uno, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho uno, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho uno, dos, tres cuatro, cinco seis, siete ocho uno, dos tres, cuatro atento seis, siete ocho en el ocho cambias el cuerpo hacia el frente al frente el corte y manos al cinturón va? muy bien continuamos entonces con lo que sigue vamos ahora con tu pie derecho si? vas a hacer dos puntas atrás de ti uno, dos recuerda que las puntas son pie derecho atrás y hombro derecho al frente para que haya como un movimiento de cuerpo un contraste dos puntas y recuerda que también siempre es con con rebote va? entonces si lo hacemos aquí de lado si lo hago de lado te queda uno, dos si lo hago de frente te queda uno, dos si? entonces dos rebotes uno, dos con el mismo derecho lanzas una extensión hacia el frente pegando con el talón en el piso tres una vez que estás arriba en tres caes con quebrado con caballo listos entonces uno, dos tres y cuatro muy bien siempre tu pie de apoyo que en este caso es el pie izquierdo hay un rebote siempre, siempre entonces nos quedaría punta, punta, patada, caballo una vez más dos, tres punta, punta, patada, caballo eso es perfecto ahora vamos a intentar lo mismo pero con el pie izquierdo estamos con el izquierdo punta atrás punta, punta, patada, caballo eso es una vez más con el pie izquierdo una dos, tres punta recuerda, perdón que como es el pie izquierdo atrás tu hombro izquierdo va al frente punta, punta, patada, caballo muy bien ahora vamos a alternar esta secuencia primero con derecho y luego con izquierdo listos dos, tres y punta, punta, patada, caballo izquierda punta, punta, patada, caballo eso muy bien para poder cambiar de pie una vez que avientes la pierna derecha y esté el caballo debes de dar un salto lo ves mira, estamos aquí caballo, apoyo salto para cambiar de pie y poder realizar el movimiento al tiempo requerido por lo pronto vamos a hacerlo así punta, punta, patada, caballo punta, punta, patada, caballo y hasta ahí lo dejamos ¿sí? este paso lleva un complemento pero lo aprenderemos la siguiente semana por lo pronto quiero que salgan muy bien estas puntas y caballos listo seguido una dos, tres y punta, punta, patada, caballo punta, punta, patada, caballo eso recuerda que tienes que aventar el pilo más arriba que puedas bueno ahora aquí ya lo tenemos vamos a realizarlo con música nos ponemos entonces en posición ¿listos? y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, en frente punta, punta, patada, caballo punta, punta, patada, caballo y alto ahí, es muy rápido este movimiento, respiramos profundo, exhala, y respiramos profundo, y exhala, bien, entonces vamos a repetirlo una vez más para poder memorizarlo, posición, y escuchamos la música. Vamos a multiplicar, listos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,ambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en frente, 1, punta, punta, puntada, caballo. Eso, muy bien. respiramos, exhala, respiramos y exhala, bien chicos de secundaria pues este baile requiere mucha condición física por eso es muy importante que tú me hagas los calentamientos para que por lo rápido de los movimientos no llegue a haber ningún problema de que te lastimas o algo parecido, va, bueno, poco a poquito como se los voy diciendo vamos a ir avanzando con los pasos que los vamos a ir conectando junto con la música, yo sé que está un poquito rápida pero con práctica muchas cosas se pueden lograr, además de que al final recuerden que me van a mandar una evidencia una vez que estemos con el baile terminado, por mi parte es todo por esta semana y nos vemos la siguiente, hasta luego chicos.